Y podríamos decirlo de esa manera, de mi teléfono, dispositivo móvil, el puro menú, cuando no estoy viendo contenido. Pero tampoco es un problema, porque el que tiene un teléfono de pantalla táctil, está bastante acostumbrado a con los dedos ir para arriba y para abajo todo el día. No es algo que no estemos acostumbrados a hacer. Entonces, cuando vemos un sitio como este, lo primero que hacemos, lanzamos un dedo y se va el contenido para abajo. Este es otro sitio. Voy a tratar de pasar estos que restan un poquito más rápido para poder seguir con los diferentes contenidos. Aquí también, otro punto interesante de CS3 es que yo puedo definir en el estilo diferentes condiciones según la pantalla. Por ejemplo, aquí estoy manejando una constante en la hoja de estilos que es, si tengo una resolución hasta X, según lo que los diseñadores y programadores hayan definido, voy a estar viendo los links de redes sociales, de Facebook y el menú de idiomas. Pero, si me voy un poco más, si reajusto la pantalla a un tamaño menor o desde un dispositivo móvil realmente, verán que los idiomas desaparecen y solamente tengo el link a Facebook. Lo que se trata de hacer con ese método es decir, ok, yo tengo este sitio de internet, yo quiero mostrar este contenido. Pero, ¿en qué momento voy a decir si todo lo que quiero mostrar es realmente lo que más me importa? Entonces, lo que hacen es, cuando se reduce la pantalla, en vez de quitar contenido importante o de que el contenido en su totalidad se reajuste a un tamaño que deja de ser rico visualmente, prefieren sacar ciertos objetos como el selector de idiomas, entonces, es el caso este, que tenemos el link a Facebook, pero si tengo, estoy visualizando el sitio desde una pantalla mayor, sí, le voy a mostrar información que no es la que más, más me importa. Además que, por lo general, con HTML5, SheQuery, tanto Javascript que hay hoy en día, este tipo de sitios reconoce la distribución de su teclado, es decir, su computadora, en qué idioma la están utilizando, y directamente lo lleva, cuando entran a la dirección del sitio, a la versión del idioma que tienen. Si tienen una computadora que su idioma es en inglés o en las computadoras Windows, la distribución regional es español, tanto sea español México, español Latinoamérica, España Iberoamérica, etc. detecta por Javascript S, esa configuración que ustedes tienen, y si el sitio está en inglés, porque es una empresa de Estados Unidos, Canadá, o algún país que se hable inglés, directamente los manda a español porque detectó que la configuración regional es en español. Entonces, esos tres botones que están ahí no son tan importantes. No sucedería que alguien ingresa a ese sitio, habla italiano, y cae en el sitio en inglés, y no puede cambiar a italiano desde un dispositivo móvil. No, por lo general eso no sucede. Si a estos tipos de sitios que manejan este tipo de tecnologías, eso lo resuelven, y es el caso de este. Vamos a pasar a uno o dos más. Más allá de que el diseño es bueno. Déjenme recordar. Bueno, yo creo que vamos a dejar los sitios de lado, que es más o menos lo que venimos viendo. Aquí otro ejemplo de ocultar contenido mediante CS3. Cuando agrando la pantalla, tengo botones y tengo un fondo. Todo eso está con el método que habíamos hablado anteriormente de flotante. Y cuando reajusto la pantalla, tratan de minimizar el uso de la energía, que era lo que veníamos hablando, para que cargue más rápido, para que no consuma tanta energía del dispositivo móvil, que es una de las cosas que más necesitamos. Y el menú también aparece en un extremo superior de modo desplegable, que es el típico icono botón que conocemos de aplicaciones iPhone, por ejemplo. Otra de las cosas que se trató de seguir con este tipo de sitios es, si vamos a estar resolviendo necesidades para dispositivos móviles, es seguir utilizando los objetos y el diseño que los usuarios móviles están acostumbrados a utilizar. Si verán este botón, es muy familiar con varias aplicaciones de iPhone, por ejemplo. Y entonces tratamos, y las personas que desarrollan este tipo de contenidos tratan de que visualmente ustedes los reconozcan fácilmente. Ya me voy de los sitios, a ver si encuentro algo que... Bueno, estos son otros ejemplos más de menúes. Como verán, todos manejan un parecido en cuanto al menú que se cambia. Y vamos a pasar aquí. ¿Cómo vamos hasta ahora? Vamos agarrando la línea. ¿Estoy yendo muy rápido? Bien, ¿no? Todos dicen que sí. Vamos a ver si en las preguntas es verdad. Ventajas. Un poquito de lo que veníamos hablando recién. Primero que nada, tema más importante, que les va a favorecer como profesionales del área, es el bajo costo de desarrollo. Imagínense que si tienen que desarrollar una única versión del sitio, van a poder reducir horas de trabajo, van a poder tener menos personas para poner ese proyecto, ese sitio o esa aplicación funcionando. Y otro tema importante, tiempo. Hoy en día es muy normal y creo que todos escuchamos diariamente que un amigo, un conocido nos dice, ok, estoy comenzando un nuevo desarrollo de un nuevo sitio para mi empresa. Era viejo, lo quiero nuevo, más elegante, mejor, y hace seis meses que me tienen con el desarrollo y no avanza. Eso es uno de los principales problemas. Si van a comenzar a desarrollar como ingenieros, desarrolladores o programadores o diseñadores un sitio, y lo que les presenta el cliente, que son cinco secciones, lo van a tener que reproducir en diez veces cada sección para las diferentes pantallas, pues no es muy difícil la cuenta, es diez veces más de tiempo. Si a eso le sumamos que cuando presentamos el boceto o la primera versión al cliente, el cliente nos empieza a hacer cambios, son el cambio por diez de nuevo. Es decir, todo se duplica, triplica, y eso es lo que hay que evitar. Entonces, punto número uno, más importante, costo de desarrollo, tiempo de desarrollo. Que se le pueda brindar al cliente una aplicación o un sitio en un tiempo corto, para que realmente sienta que vamos a satisfacer sus necesidades. Escuchamos diariamente que cuando un cliente nos dice necesito un sitio, luego de unos minutos en la plática le preguntamos para cuándo y nos dice para ayer. Bueno, eso no es real, no va a ser para ayer, pero que tampoco sea para dentro de seis meses. Entonces, ese es el punto principal y uno de los que mejor podemos manejar para sobresalir de la competencia. Bajos costos de mantenimiento, lo que venimos diciendo, un sitio, una actualización, un trabajo a realizar. Diez versiones del mismo sitio, diez páginas que tengo que modificar, diez archivos que tengo que editar. Más, sumémosle si eso tiene imágenes, video, componentes, etc. Punto número tres, Google y el HTML5. Google es uno de los principales movedores de esta nueva versión de HTML, porque ellos son los principales interesados en que las diferentes versiones de código y los diferentes métodos que se utilizan desde el código sean y estén unificados para que su indexamiento en las búsquedas sea más fácil para ellos. Google tiene la tarea más difícil porque tiene que interpretar un montón de páginas que están desarrolladas en diferentes lenguajes, un montón de componentes, un montón de Javascript. A la vez, sus contenidos tienen que funcionar en todos los navegadores y en todas las versiones. ¿Por qué? Porque hay personas como nosotros que seguramente tendremos las últimas versiones de los navegadores y los mejores, pero hay otras personas que así como compraron su computadora con Windows XP, si gracias tiene Windows XP, utiliza Internet Explorer 8 y gracias usa Internet Explorer 8. Entonces, ellos son los principales interesados de que esto sea una realidad a corto plazo. Tema muy importante que le favorece al cliente, misma URL para cada página. ¿Qué quiero ir con este punto? ¿Cuántas veces le ha sucedido, si tienen o si trabajan en el área de venta de contenidos o desarrollo de sitios de Internet, que a la mitad de la conversación que el cliente les está explicando qué es lo que quiere, les dice que su mayor interés es que cuando ponga una palabra completamente conocida como restaurante, su restaurante sea el primero en aparecer en las búsquedas. Eso no va a suceder. Entonces, le tenemos que decir algo que lo deje medio contento. Entonces, una de las formas a la cual podemos recurrir es justamente mostrarle este beneficio que tienen los sitios reajustables. ¿Qué dijimos? Única versión del sitio. ¿Qué significa? Única dirección URL. Si yo tuviese 10 sitios, yo no puedo poner una página de diferente código en un mismo hospedaje, es decir, misitio.com barra empresa.html. No, debería ser misitio.com barra versión 1 barra empresa.html. Para los dispositivos móviles, mi empresa.com versión 2 empresa.html. Entonces, ¿qué va a suceder cuando una persona entra a la página de mi empresa? Desde 10 dispositivos diferentes. Voy a tener una visita para cada una de esas páginas. A diferencia que si tengo un solo archivo, voy a tener 10 visitas a la misma página. Y es así como funciona el posicionamiento en Google. Más visitas, sitios que linkean más a tu sitio, y esos sitios también manejan un DNA de importancia, va a hacer que mi sitio se posicione mejor en las búsquedas o no. Más allá de que todo el código esté bien programado, tenga la descripción correspondiente, tenga los keywords correspondientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que nosotros podemos manejar como programadores y como diseñadores. Entonces, podemos estar forzando a que una misma página con un mismo contenido tenga la cantidad total de usuarios que la visitan sin importar el dispositivo. Ese es un punto muy importante. Soporten todos los navegadores. Todos los navegadores que existen, el de su preferencia, el que más odien, el que más le guste, etcétera. Todos los navegadores en la actualidad, en sus últimas versiones, ya de dos, tres versiones para atrás, soportan HTML5, CS3 y GQuery. Esa es una ventaja a la cual estamos, de la parte del desarrollo, acostumbrados a pelearnos porque, por ejemplo, el Explorer, Internet Explorer, tiene algunos detalles o problemas con muchos códigos y muchos lenguajes, principalmente Javascript. Cuando diseñamos un contenido y lo empezamos a probar en diferentes navegadores, siempre nos encontramos como que el Explorer es el que nos muestra algo diferente o más grande o más pequeño, etcétera. Mejor experiencia de usuario. Lo que vimos en los anteriores sitios. Puedo usar el método flotante, que visualmente se me hace uno de los más ricos. Puedo estar combinando de una manera transparente lo que es video en un fondo y contenido por arriba con este método. Y los sitios que se generan y se crean son bastante ricos visualmente. Algunos de los casos que vimos anteriormente. Algunos ejemplos de GQuery. Vamos a ver. Voy a cerrar este. Vamos a... Tengo 10 minutos. Así que si todos aplaudimos y empezamos a saltar, me dijeron que me van a dar otros 10. Vamos a ver si me ayudan. Bueno, vamos a... Entonces, 5 minutos con esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar rápidamente un pantallazo de estas diferentes ventanas que hay abiertas, que tengo varias. Como verán, esto es un entorno de desarrollo web en el que del lado izquierdo tengo el código, y en el lado derecho, ¿qué hace ese código? Y quiero que puedan apreciar cómo con Javascript, HTML y GQuery se pueden conseguir efectos visuales como lo que anteriormente conocíamos como Flash. Esto es 100% código. Y como dijimos anteriormente, funciona en cualquier dispositivo. Entonces, este es otro. Este es un efecto bastante interesante. Que antes creo que hasta era difícil hacerlo con Flash. Mover el cursor y que estos pequeños círculos cambien su tamaño y posición. Este es otro. Bastante rico visualmente. Tal vez funcionalmente no es un gran descubrimiento. De nuevo, animación, botones que tienen un efecto de mouse over. Y cómo cambian. Que todo esto, si les ha tocado trabajar como Flash, repito, es muy familiar para los que hemos desarrollado en algún momento contenidos y sitios Flash. Lo mismo. Otro parecido al anterior. Este tiene bastante interactividad. Un menú que abre. Que cierra. Mueve. Y me aparece un botón de acción cuando me posiciono arriba. Botones, básicamente. Tal vez se ven simples, pero si esos botones o esos efectos o esos componentes los ponen en un sitio donde el marco ayuda, sí pueden enriquecer mucho el sitio y es puro código. Esto es algo de lo que vimos anteriormente, es un video de fondo, un flotante por encima con puro código, no es imagen. Esto también es código. También es muy interesante como, es muy interesante empezar también a dejar de lado un poco las imágenes cuando son necesarias y empezar a usar CC3 para contenidos. Esto en otros tiempos hubiese sido una imagen, pero lo que tenemos que entender son dos puntos fundamentales en el cual cambiar imágenes por CC3. Entonces, uno, la carga. Es más rápido siempre texto que imagen. Dos, que sea reajustable. Si este texto está en una columna, yo a la vez que achico la pantalla, es más fácil que un texto se reorganice. Cuando en una imagen no puedo cambiar la columna o no puedo achicar dónde va el texto. Pues esto, más de esto, pero como andamos mal de tiempo. Botones, CC3, SheQuery, HTML5. Como con puro código puedo reemplazar lo que decía anteriormente de utilizar tanta imagen para utilizar más código, lo cual me va a hacer todos los contenidos más rápidos y más fácil de reajustar. Mucho efecto, esto puedo moverlo con la mano, puedo hacer juegos. Y otro bastante interesante, que es un pronóstico del tiempo. Vamos a volver. No empezamos a patalear, entonces sí creo que me quedan cinco minutos. Algo rápido, no menos importante. Ofrecer soluciones de newsletter adaptivas. Esto no, lo que estamos viendo no es únicamente para sitios. Es para cualquier contenido web. Una aplicación, un sitio, un newsletter, lo que fuera. También es algo en lo que pueden resaltar, ofrecerle soluciones a sus clientes completas. Si le van a desarrollar un sitio, ofrecerle el diseño de un newsletter, un boletín de noticias que sea reajustable. Entonces, cuando los usuarios sacan su teléfono porque reciben un correo y ven el correo, ese contenido está adaptado a la pantalla. Y sí pueden tomarse el tiempo de leerlo. ¿Quién va a leer un newsletter, un boletín de noticias que les llega y es grande, amplio, tiene que irse para todos lados en la pantalla? O sea, no es muy funcional. Entonces, lo mejor que podemos hacer, llegar desde la parte visual para que luego se interese en el contenido. Y los newsletters, boletines de noticias, son una práctica ideal para eso. No hay que dejarlo de lado. No es solamente los sitios de internet. Es todo lo que lleve código. Es absolutamente cualquier tipo de contenido. Oportunidad de negocio es un poquito lo que vimos antes. Es, hoy en día el mercado en todo el mundo tiene una gran escasez de contenidos adaptables. No hay muchos contenidos adaptables. Más si nos salimos de países más avanzados. Entonces, es una oportunidad de negocios. Es una oportunidad empezar a programar y a diseñar con estos métodos para poder llegar a un cliente que no tiene un sitio y para poder llegar a un cliente que tiene un sitio pero no es adaptable. Y el speech de venta es muy simple. ¿Sabes tú? 60% de los usuarios, 50% de los usuarios, el que tú quieras, así sea el 30% de los usuarios, ven tu sitio de un dispositivo móvil. ¿Quieres ver lo que se ve en un dispositivo móvil y ustedes entran y no se reajusta o el contenido no es compatible y no funciona? Entonces, tú te estás perdiendo este porcentaje de interesados en tu producto, marca o servicios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Rediseñemos el sitio. Hagamos un nuevo sitio reajustable. Ese es el principal speech de venta y les puedo asegurar que se van a interesar muchas personas. Segundo, reemplazar Flash por SheQuery. Lo mismo, viene asociado a lo primero. No más Flash. Necesitamos que se vean en teléfonos móviles. Sacamos Flash, ponemos SheQuery. Y tercero, si el cliente lo requiere y tiene un presupuesto un poco más grande, se les puede ofrecer una solución de contenido adaptable con un administrador web, como es el WordPress. Hay varios. Hay varios de diferentes marcas. Creo que WordPress es el más familiar. A mí me gusta mucho. Y es básicamente una interfaz visual web de la cual uno puede administrar su contenido desde diferentes botones opciones. Es muy similar a lo que es el Microsoft Word, que tengo diferentes íconos y un área de trabajo donde administro y cambio el contenido, pero con objetos visuales. Entonces, no es necesario conocer código de programación. Es visual. Tiene una ventana de código por si quieren ir un poco más allá de las opciones y entrar a modificar código, que en algún momento lo van a necesitar, pero no es completamente necesario. Punto número 2 de WordPress, maneja niveles de usuarios. Ustedes pueden tener un usuario para un ingeniero en sistemas que maneja un tipo de conocimientos. Pueden tener un usuario para personas que necesiten actualizar contenido, pero no tienen ni idea de código o contenidos del lado del backend, del lado de la programación. Entonces, no van a arriesgarse a que esa persona se ponga a jugar en una noche que no puede dormir y tira abajo el sitio. Entonces, pueden manejar diferentes tipos de usuarios para dar acceso a diferentes áreas y con diferentes permisos. Tres opciones impresionantes. Oportunidad de negocios, muchas. Empresas que lo requieren, me gustaría decir casi todas, pero sí, son casi todas. Y pasemos a las preguntas. Ahí están mis datos nuevamente por si luego quieren escribir, etc. Y vamos antes de que nos corran. Están bien malos hoy. Hola. Bueno, creo que con esto de que Flash se muere, deja como un vacío. Porque finalmente con lo que trabajaba Flash era con imágenes de vectores. Por lo tanto, eran escalables y no tenías como que renderear una imagen grandota y hacerla chiquita. En este sentido, creo yo que tiene como muchas posibilidades el formato SVG, pero no he visto que sea muy ampliamente usado. ¿Tú recomiendas usarlo o como qué piensas de este formato? Sí, de hecho, Google lo está queriendo adoptar como un formato propietario de ellos. Desafortunadamente, los formatos tardan mucho tiempo en que sea aceptado por todos los fabricantes. Por ejemplo, ese formato para ser un formato estándar web, lo tienen que aceptar todos los navegadores. Y hoy en día tenemos más de cinco navegadores, por lo cual es tiempo. Si es un excelente formato, de hecho, se está pensando que ese formato va a reemplazar el PNG, porque también soporta transparencias. Pero desafortunadamente no podemos utilizar formatos que no sabemos que la gran mayoría de los usuarios soportan en las diferentes versiones de navegadores que utilizan. Sí, a eso tendemos. Es decir, HTML está en la versión 5 y ya se habla de una versión 6 para este año. Lo que pasa es que desafortunadamente toda esa aceptación de formatos para que los navegadores lo hagan compatibles tardan tiempo. Sí es una buena opción, pero lo que te ofrece ese formato hoy en día puede llegar tranquilamente a lo que es CS3. Todo lo que vimos de ejemplos de GQuery con CS3 son escalables 100%. El CS3 trabaja como vectores, no son imágenes. Es puro código que por diferentes instancias de código escriben e imprimen algo en la pantalla. Y eso es escalable porque se maneja porcentajes. A medida que la pantalla es más grande o más pequeña, representa eso que uno quiere mostrar en la porción que lo quiere mostrar. No importa el tamaño de la pantalla. Eso desde la parte de diseño, sí. Sí, sería interesante que sea hoy un estándar, pero desafortunadamente empezamos a pasar muchas cosas que antes eran de diseño a la parte de programación. Se está tratando de que la parte gráfica en un porcentaje sea reemplazada por CS3 y GQuery. Y por lo que vimos, sí se ha llegado. Desafortunadamente va a requerir más trabajo o diferente trabajo, no tanto a diseñadores, sino más a programadores. Bueno, de hecho, SVG también se puede manipular por código. Entonces, yo creo que es una buena opción y a lo mejor habría que empezar a aprender de qué se trata. El punto principal es que Explorer no lo soporta. Y todos tenemos la mayoría o la gran mayoría usa máquinas Windows. Y si nos ponemos a ver qué versiones de Internet Explorer utilizan, casi pocos utilizan la versión 8 o la 9. Hay muchas personas que usan la versión 7. Y eso es un gran problema. Muchas de las cosas están limitadas por eso. Pero esperemos que sí, que llegue pronto. ¿Y qué sucede con aquellas aplicaciones dinámicas que tienen otro tipo de controles fuera de imágenes, fuera de texto, cajas de texto, botones, grids? Aquellas aplicaciones que hacen consultas con bases de datos, ¿no? Que requieren otro tipo de... ¿Estás hablando desde el punto de Flash? No, desde el punto de Responsive Design. Todo lo que estaba funcionando sigue funcionando. De hecho, para lo que son consultas a base de datos, esto es excepcional. No lo he mostrado, pero todo lo que antes conocíamos como una grilla, típica situación. Base de datos, información, usuarios, ventas, productos, lo que fuera. Tengo diferentes columnas, nombre, ID, producto, tamaño, precio, color, ta, 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 y tengo un montón de registros para eso. Anteriormente tenía una tabla donde lo estaba mostrando. Las grillas que son nuevas, que son compatibles con Respond Redesign, no solamente las reajusta, sino tengo la opción de llamar a método CS3 para que ciertas columnas las oculte si no son extremadamente necesarias. Es decir, si en una pantalla de una computadora estoy utilizando este ancho, puedo estar mostrando todas las columnas y si recurro a consultar ese contenido desde un dispositivo móvil, puedo mostrar las columnas que más me interesan. Por ejemplo, nombre del producto y precio. Entonces, ya con eso es la información que voy a estar queriendo recurrir en lo general a un dispositivo móvil y el desarrollador define qué quiere mostrar. Pero con reajustable, no solamente que se reajusta, sino que a medida que se va reajustando, está trabajando en simultáneo con el CS3 y oculta columnas que no son tan interesantes para que lo que era un renglón no pase a ser dos renglones para que me entre todo el contenido. Las tablas y las grillas con respecto a base de datos son uno de los grandes favorecidos con diseños reajustables. Y CS3 que me permite esto de ocultarlo en tiempo real según la pantalla que esté consultando el contenido. Hola. Ahorita que tocaste el tema de Internet Explorer, en cuestión del responsive design, ¿te has topado con algunos problemas? Muchísimos. Muchísimos. Todos nuestros contenidos que desarrollamos, desafortunadamente, trabajé muchos años en Microsoft, en la línea de Internet. Nosotros, cuando yo estaba en esa época en Microsoft, éramos, el grupo es cargado de tratar de que los usuarios empezaran a utilizar más Internet Explorer y dejaran de usar Nescape. Esto estamos hablando muchos años atrás, en el año 92, 93. Y sí tengo un gran amor por Internet Explorer, pero desafortunadamente, en estos tiempos, cada vez que desarrollamos un contenido o una aplicación, principalmente, encontramos muchas alegrías o buenos resultados con Google, con Chrome, con Safari lo mismo, con Firefox lo mismo. Y dejamos para lo último Internet Explorer. Y esas son las noches que no dormimos. Desafortunadamente, sí, en la versión 9 está todo resuelto, pero es muy pequeño el porcentaje de personas que ha actualizado su Internet Explorer a la versión 9. Entonces, estamos en una situación en la cual lo ha resuelto, pero actualizar las versiones de software y de programas no es algo que todos hagamos. Entonces, no tenemos que andar pensando con las personas que estamos aquí, tenemos que andar pensando en todos, en nuestra abuelita, en nuestro papito. Mi papá usa la versión de Explorer 8. Y, ¿qué voy a hacer? Pues, no lo voy a cambiar ahora. Entonces, sí, desafortunadamente, esa es la parte que todavía no hemos terminado de resolver. El que diseñemos una aplicación y sea transparente para todos los navegadores y nos olvidemos de ese punto. No, ahí el tema de prueba y testeo entra, está presente y es necesario para poder ofrecer versiones y contenidos reales. Porque les va a pasar que ustedes programan en Safari o en Chrome y llegan a su cliente y tiene Explorer y todo se ve mal. Y ustedes dicen, no, yo no hice esto. No, entonces, les recomiendo, el primero que prueben es Explorer. Si se ve bien en Explorer, todo lo demás sale funcionando. Y más que nada, seguramente su cliente tiene Internet Explorer. A mí me pasa. Entonces, es feo que te empiecen desde el primer día a decir, no, pero esto se ve así. No, lo primero que chequen es Internet Explorer. Si ahí funciona bien, todo lo demás está perfecto, se los garantizo.